Se llama Dilan. Nunca me he sentido chica. Es un chico transexual valenciano que consiguió hace unos meses cambiar su nombre en el registro civil. Todo el mundo llamándome Dilan, aunque los profesores aún no lo querían hacerlo. Desde hoy este protocolo sobre identidad de género de la Generalitat le amparan los centros educativos públicos. Si solo fuera para un alumno ya valdría la pena, pero no estamos hablando de un solo alumno. Establece llamar al alumno por el nombre escogido, libertad de vestuario y acceso a los lavabos según su identidad. Los niños y las niñas trans están luchando por un derecho a que se les reconozca cómo se identifican. Además fomenta introducir temáticas de género en el aula y determina cómo actuar. Siempre hay algún niño así que siempre me insulta. En caso de que un menor transexual sufra acoso. Te grita un travesti o lo que sea. Me entra por aquí y me sale por ahí. Dilan y su madre ya no tendrán que pedirlo. Yo quería que en el centro escolar a él se le respetara su nombre sentido, que lo llamarán por Dilan. Contestaciones como estas. Respuesta de la señora directora que eso no podía ser. Hoy ya no son posibles.